¿Qué es el Internet de las Cosas? El Internet de las Cosas básicamente es una evolución de las tecnologías anteriores de automatización y de telecomunicaciones y es como la convergencia entre el software, la electrónica y la mecatrónica. Costa Rica en general y el sector de tecnologías de información y comunicaciones costarricense tiene una oportunidad gigante, enorme de introducirse en el Internet de las Cosas. Pero más allá de eso tiene una oportunidad de capitalizar mucho de la inversión que se ha hecho en talento creando empresas nacionales y atrayendo empresas internacionales y entrelazarlas en ambos mundos a través del Internet de las Cosas. Costa Rica tiene niveles de productividad en sectores tradicionales que pueden ser realmente beneficiados de implementar tecnología disruptiva como esta. En Costa Rica nosotros hemos implementado Internet de las Cosas en casos de negocio muy concretos pero más allá de casos de negocio son necesidades de la industria. Por ejemplo, en industria médica, esa industria que hemos atraído durante tres décadas ya al país nos hemos dado cuenta que no necesariamente esa industria está encadenada con las empresas de tecnología del país. Nosotros hemos ingresado a esas empresas y le hemos ido a aportar tecnología de Internet de las Cosas incorporando herramientas, tecnología, datos que conectan a sus maquinarias, a todas sus líneas de producción, que vigilan sus calidades, que le avisan a los supervisores de planta si un producto salió bien o si un producto salió mal o si una máquina está parada o si una máquina está durando mucho en prepararse. Y es todo a su dinero al final de cuentas. Ese es un ejemplo de cómo la industria nacional está ahora encadenada, la industria multinacional, en cadenas globales de valor que puede llegar y podemos llegar a través de ellas a exportar directamente a otras multinacionales. Otro caso también interesante es en la industria agrícola. La industria agrícola se ve afectada, especialmente en Costa Rica, por niveles de productividad muy bajos. Nosotros necesitamos incorporar más tecnología en esta industria. Si ustedes se van a países como Israel, ustedes ven que la agricultura es un laboratorio. En Costa Rica necesitamos un poquito tecnificar más esta agricultura que tenemos y hacerla que, además de la riqueza de suelos que tenemos, poder llegar e incorporar tecnología para saber si va a llover y colocar un API que nos diga si el suelo tiene unas ideas X para poder irrigarlo o no, a través de sensores. Y todo eso es, al final de cuentas, tecnología, pero con un propósito. No es tecnología por tecnología. No son gadgets que queremos tener solo por tenerlos. Es porque realmente van a tener un impacto en la productividad de un cliente. Yo creo que algo importante que tiene que pasar a nivel de las empresas, de la industria, de los servicios, es entender que la tecnología es un aliado y no es algo a lo que tengo que tener reticencia. Tengo que estar dispuesto y abierto a consumir nueva tecnología y nuevas formas de hacer tecnología, siempre y cuando sea con un muy buen criterio de negocios, con un muy buen criterio de retorno a la inversión. Hay que hacer un análisis siempre de cuál es el retorno a la inversión de implementar una tecnología como Internet de las Cosas. Si vamos a implementar un software que me monitoree o que me automatice un proceso a través de Internet de las Cosas, tengo que entender cuál es mi dolor y cuánto vale ese dolor para poder justificar realmente que voy a implementar una tecnología de X o Y valor. Aún y cuando la tecnología de Internet de las Cosas, así como los celulares, por ejemplo, que antes comprábamos un celular que tiene la mitad de las funcionalidades que el que tiene ahora y lo comprábamos al doble del precio, igual en la tecnología de Internet de las Cosas, antes automatizábamos con cosas carísimas y ahora automatizábamos con cosas realmente muy baratas. Los sensores son cada vez más baratos, podemos conseguir sensores de un dólar, microcomputadoras de 100 dólares, que nos hacen básicamente las funciones de equipos que antes costaban cientos de miles de dólares. Entonces, realmente el análisis de negocio ahora es más rentable para las empresas, pero siempre hay que hacerlo. Gracias.